Adiós las gracias jóvenes. En segundo lugar, queremos reconocer el favor, el apoyo que nos están dando la PNC. Tenemos que reconocer esto. Hoy tenemos la oportunidad de dar el banderazo de salida acá en este punto. Solo para recordar, el año pasado tuvimos dificultades en aquel otro extremo. Pero para esto, de verdad, agradecemos al señor gobernador. Agradecemos también al alcalde municipal de acá de Pachicilla. También debemos de agradecerle a los coordinadores, los que nos estarán guiando para llegar hasta el pueblo, a los bomberos municipales. A todos hay que agradecerles. Por eso, en esta ocasión, yo quiero decirles, queridos jóvenes, que por favor, todos colaboremos. Yo les agradezco de todo corazón que ustedes estén de este lado. Yo veo a muchos varones del otro lado. Y eso es injusto. Yo les decía, les decía a algunos amigos que me han estado escribiendo por las redes sociales. Apoyen, colaboren. Después dicen, no, es que el alcalde o la corporación no organizan bien. Lo que pasa es que a veces no hay voluntad, no hay colaboración de parte también de algunos. Bueno, en esta ocasión quiero pedirles de favor, lo que dijo el profesor, ser caballerosos. En esos instantes, dentro de dos, tres minutos, vamos a dar el banderazo de salida a las mujeres, a las lindas mujeres, ¿verdad? Y por favor, cuando las vayan rebasando, hay que darles palabras de ánimo, ¿verdad? Como lo estarán haciendo en el trayectorio que tenemos de aquí para allá. Toda la gente que saldrá a aplaudirles, ustedes también les den una palabra de ánimo. Así que, además de eso, la paciencia, por favor. Cinco minutos después estarán arrancando ustedes. Por favor, jóvenes. Así que, que lleguemos todos sin novedad con la decisión del Dios Todopoderoso que nos da hoy una buena tarde, tarde fresca. Cinco minutos y salimos jóvenes. Muchas gracias.